Varios días con cielos despejados ha sido la tónica de esta semana, sin embargo la lluvia nuevamente dirá presente en la región para los próximos días. En ocasiones anteriores las precipitaciones llegaron acompañadas de fuertes vientos y marejadas que más de un problema generaron en las comunas de la región. Para esta próxima semana la proyección no se ve tan intensa. Prevemos el paso de un sistema frontal, el cual afectará entre el día lunes y el día martes. Lo más intenso se prevé para la noche del día lunes y la madrugada del día martes. Se esperan algunas precipitaciones, si bien los montos han ido bajando de acuerdo a los últimos indicadores, pero para esta oportunidad se espera en torno a 5 o 10 milímetros acá en la zona costera de la quinta región. El sistema frontal vendrá acompañado de vientos que alcanzarán los 45 kilómetros por hora y en ciertos sectores puntuales se superará un poco más de esta cifra. De acuerdo a lo informado por el Centro Meteorológico Marítimo Porteño, pese a las lluvias registradas en lo que va de este mes de julio, Valparaíso presenta un déficit de precipitaciones, proyectándose para este frente una menor cantidad de agua caída de la esperada. Cabe señalar que al momento tenemos 216 milímetros de agua caída registrados acá en Valparaíso con un déficit de 8%. Las precipitaciones que tuvimos en las últimas dos semanas obedecen a que hubo una serie de oscilaciones temporales como Madden Julian y la oscilación Antártica que fueron favorales para la formación o mejor dicho el avance de sistemas frontales hacia la zona central, pese a que estamos en una condición de niña. Finalmente, desde la Armada se anunció una alerta de marejadas para la región, la cual se mantendrá acompañando el sistema frontal desde la tarde del lunes hasta la madrugada del miércoles, por lo que se hace un llamado a evitar acercarse al borde costero y a los sectores de roqueríos.